El pasado martes 12 de enero aproximadamente a las 21 a 10 horas llegó a la base aérea militar número 9 de La Paz Baja California Sur las dosis de vacunas las cuales serían distribuidas en 16 hospitales COVID del estado para dar paso a la primera etapa de vacunación la cual comprendía el personal que se encontraba atendiendo directamente las áreas COVID por ser el grupo de personas que tienen el mayor riesgo de contagio. Sin embargo la situación fue diferente cuando a la llegada de las vacunas el hospital Juan María de Salvatierra no figuró en las listas provocando molestias y angustias en el personal de salud. Por lo anterior la Secretaría General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud sección 61 en Baja California Sur licenciada María Isabel de la Peña Angulo emitió una solicitud dirigida al subsecretario de prevención y promoción de la salud de la Secretaría de Salud Federal Dr. Hugo López-Gatell Ramírez en el que se solicita el apoyo urgente para que se continúe aplicando la vacuna contra el COVID-19 a los trabajadores de la salud que fueron excluidos para poder vacunarse lo cual menciona les representa una gran preocupación debido al alto índice de contagios que existe en el estado. La Secretaría General acusó de inaudito e incongruente la manera en que se dio el evento y expresó su total apoyo para trabajar en conjunto y resolver esta grave y preocupante omisión. Por otro lado en entrevista con otros medios un personal de la salud expresó su postura ante la omisión de la dosis en la que mencionó que este hospital debió haber sido de los primeros en recibir la vacuna. El trabajador añadió que han existido inconformidades y cuestionamientos debido a que se ha estado vacunando a personal de la salud que no corresponde a las primeras líneas de vacunación por lo que hace un llamado a las autoridades de salud para que se cumpla con los protocolos estipulados. Qué bueno que hay vacunas, qué bueno que se han estado preocupando, sin embargo queremos que se sigan los protocolos para evitar que mueran los trabajadores de la salud expresó. Finalmente el gobierno federal atendió la solicitud y anunció el envío de 240 vacunas para el hospital Salvatierra para este miércoles lo que representa una gran esperanza para la institución. Los datos no han sido claros. La información se ha mantenido centralizada por lo que el equipo de CPS Noticias solicita a las autoridades competentes brindar los detalles de los procesos, aceptar las entrevistas, dar acceso a la información que por derecho le corresponde a la ciudadanía. Con imágenes de Bismarck Moirón, reportó para CPS Noticias, Rocío Casas.